Saliendo de la paz de Auchan Pero hoy bajo pa'l oeste Y es parte este Sin buscarte, baby, te encontré Lo nuestro estaba escrito Y yo no creo en la suerte Y yo voy por Bayamón En un capsulón sin cinturón Hoy se va a formar el problemón Saco un Airbnb en rincón Y voy La camino a Maya Te aprendí el blon Baby, hoy yo voy a guayarte el pantalón No le contesta a nadie Pero le escriben varios Ella solamente compra en dispensarios Nadie nos capea el flow La gente habla y no sabe Si quieres lo hacemos slow Estoy bien loco, guía en las naves Baby, ya capea en el deep end Dime si quemamos en el app Que la sexta me salió barata Mañana no vaya a la clase Tu amiga te tapa Pa' darte como piñata Sale de jueves a lunes Domingo de playita Si saco el de esquí Termina esta ñaísta Se sabe mis canciones Parece mi corista Ahora nos vamos a comer Nos conoce morita Un shot en el IBE Y la pillen off the wall Si sale le llego como vol Su corazón es frío Se parece a New York Y ese culo brilla solo sin echarle al morol Nos fuimos pa' Maya en un capsulón En el IBE guayándote el pantalón En la de Diego dándole a diario El baby solo compra dispensarios Y nadie nos capea el flow La gente habla y no sabe Si quieres lo hacemos en slow Vamos allá dando vueltas la nave Ella reggaetonera hasta la tumba Como de Anuel Si tú me quieres baby ¿Por qué no te dejas ver? Una vueltita por Maya Dale a padecer Hablando claro Todo puede suceder Él lo tiene pa' resolver Y ando desde el Garabato hasta Arana Perreándome hasta con tu pana Dice que va pa' Maya Yo no aguanto las ganas La baby te río Pero viene en caravana Tú sabes que yo me presto Si te prestas me molesto Si tú no estás, yeah Por eso mami yo no quiero que te vayas Que voy a cien típicos de camino más allá Tú sabes que yo me presto Si te prestas me molesto Si tú no estás, yeah Por eso mami yo no quiero que te vayas Que voy a cien típicos de camino más allá Nos fuimos pa' Maya en un capsulón En el IBE guayándote el pantalón En la de Diego dándole a diario El baby solo compra dispensario Y nadie nos capea el flow La gente habla y no sabe Si quieres lo hacemos slow Vamos allá dando vueltas en la nave La nave Quiero que mi hija te hospede Sin falta pa' que me des De lunes a jueves Yo siempre te doy calor Por eso que afuera llueve Hoy me pagas to' lo que me debes Baby yo te doy mi ubicación Te hago una invitación A mi habitación La llave esta la deje en recesión Pero avanza y no te tardes Que de ti tengo un bajón Tira la toalla Me para el rincón Pa' prender un blog Y tira la toalla La voz y me pa' el músico Y dale por tu posición La llave esta la deje en recesión Y dale por tu posición 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 Y dale por tu posición